¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy andamos pescando, andamos en un día de pesca Por aquí déjenme cambio la cámara para que vean ustedes donde andamos Hoy me encuentro aquí en Matamoros amigos, rumbo a Reynosa por los canales de riego Más o menos este, por aquí andamos, venimos a echar la atarraya a ver que encontramos de pescados Miren, pueden ver este, que le voy a estar tranquila, así es que acompáñenme para ver que tal nos va Aquí en el día de pesca con la atarraya Y ahí va el primer atarrayazo, a ver que sale Yo voy a andar por aquí grabando a ver si sale algo de pescado Por aquí hay mucha mojarra, vamos a ver que tal Y lo primero el pez diablo tenía que salir Miren amigos, el pez diablo salió aquí en el primer atarrayazo Miren, está bonito pero feo al mismo tiempo, no sé cómo explicarlo Miren, queríamos sus mojarras y lo primero que encontramos fue este pescado Yo desde acá grabando mejor porque en cualquier ratito que se atore la atarraya me voy a tener que meter al agua A desatorarla Ahí está, a ver si sale algo aquí porque hay mucho pez diablo amigos Aquí como les digo, estamos pescando con atarraya en la salida de Matamoros rumbo a Reynosa Aquí nos encontramos hoy amigos A pesar de que hace mucho sol, está muy tranquilo y está digamos agradable para andar caminando por aquí No hemos agarrado ni una sola mojarra todavía pero ahorita van a caer amigos Ahorita las encontramos Vamos a checar en este punto a ver si sale algo por aquí Ahí se ve como que hay más mojarras de este lado Ahí se ve como que hay más mojarras de este lado Miren esta chulada de mojarra amigos Nomás está esperando el aceite Un poquito mira Ahí van cayendo como quiera algunas poquitas ya Y mientras aprovecho para mandarles un saludo a todos amigos desde las orillas de Matamoros, Tamaulipas, que andamos en la pesca. Esa es buena. Déjate el suéter también. Ahí luego vas sintiendo el pie. Tienes que sentir con el pie. Ahí más en medio se siente donde... Tú no dejes de grabar. Ahí está hondo. Ahí en medio se siente, está otra banqueta por abajo. Nomás cuando el pie lo sacas. Yo así le hice. Sígale y vas a ver, vas a sentir. Más abajo con tu pie lo sientes, sigue otra banqueta por abajo. Por ahí. ¿No tocó la banqueta? ¿Ya salió? Ahí sigue otra banqueta por abajo. ¿Verdad? No. Déjame. Agarro bueno. Si se has nadado por abajo, ¿no? Sí, pues no me está bien hondo. Te digo que ahí se siente otra banqueta. Pues me paro ahí. Si ese día yo me paré, me llegaba hasta la nariz. Solamente que lo jales nadando para allá. ¿Puedo meter al agua? Con tu pie no se puede así. Ya veis, pero... Mientras que no llegas a la otra banqueta que llega más para abajo. Apenas que cruza el hilo del otro lado, ese día así le jalaste, ¿va? No. 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 Venga, me agarro ahí. ¿Está bando? Sí, está bando, sí. ¿Está bando? yo ese día le llevé el hilo para allá y alejado para allá hasta allá pero el puro hilo para ganar para que nada no conocieron el río tú naciste en el río no sé que va a tener una amenaza trajo el que te guste, pero hasta dos de los que quieres tenerlos en tu casa oye, pues ya va bastante, ¿no? todo sea por el rating bueno, me puedo subir en la atarraya, yo ese día también no me podía subir agarrala, aguas con la espina con la espina ya, ya y para cerrar otro pez diablo bueno, al menos valió la pena la zambutida al agua miren ahí está pescadillo y bien amigos, yo con esto me despido ando bien asoleado este espero que me hayan acompañado durante el video así es que nos vemos en la próxima en la próxima y y y y y